Yo no sé si se llama el andril, pero me gusta lo bueno Que suba mi cartón y una alaca pa'l cerebro Así me enseñó mi apa cuando vivía en el cerro No me gusta ni el cristal, el perico mucho menos También me enseñó a forjar con colita De borredo y no me gusta quemar pues se me manchan los dedos Despacio por Obregón, México y Guadalajara Los gringos a mí me caen mi compa de la patada Como que soy de la sierra, a mí no me importa nada Me voy a volver a variar con mi botella en la mano Ayer era cerveza trae y la música tocando A mil por ciento me cae, me la paso cotorreando Música Esa chile, falsa, lol De 100X, mi tejana Los rines son veintidós Y de cuero, mi chamarra El revolver, treinta y dos Cuarenta y cinco, mi escuadra Música Con una dama me voy Y lo largo y delgadita La mejor creación de Dios Son las mujeres bonitas Le besa y los dejo yo Voy a disfrutar la vida Música 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 Música